Con una eucaristía como acción de gracias, Enlace Televisión celebró sus 30 años de vida institucional en Barranca Bermeja, un espacio que compartió junto a la comunidad de Barranca Bermeja y desde donde agradece como canal creador de la televisión en la ciudad a los barranqueños que siguen su señal y que por todos estos años han apoyado el talento de Barranca Bermeja y le ha permitido llegar a sus hogares. Bueno, primero que todo muy orgulloso y muy feliz de estar cumpliendo hoy 30 años, comenzar a celebrar los 30 años de la televisión de Barranca Bermeja desearle a todos mis muchachos, a toda mi gran familia, muchísimas gracias, sin el apoyo de todos ustedes y cada uno no hubiera sido posible tener estos 30 años de televisión de Barranca Bermeja. Quiero agradecer también a toda mi familia, a mi hijo César Andrés, que Dios le dé salud, vida y sabiduría y buen pulso para poder seguir con la televisión de Barranca Bermeja adelante. Y a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja, gracias por seguirnos y seguro que vamos, como siempre lo digo, vamos por más. Personal administrativo, periodistas, editores, camarógrafos, servicios varios, todos los que aportan al crecimiento de la televisión de los barranqueños estuvieron presentes. Felicitar a Enlace Televisión en estos 30 años de servicio a Barranca Bermeja, yo creo que es una institución de la ciudad que todos conocemos, agradecemos el servicio que se presta a través de este canal de televisión y ahora también en las redes sociales. A don Francisco, a toda la familia Enlace Televisión, un agradecimiento y un abrazo bien fuerte y que sean muchos años más. Muchas gracias por el servicio durante estos 30 años a la comunidad de Barranca Bermeja. Felicitaciones, felicitaciones por tan hermoso canal. Muchas cosas, sus noticieros, sus programas, sus chistes, todo. Las noticias, soy fanático de las noticias, enlace de ellas para estar enterado de todo lo que pasa en la ciudad. Que sigan en la misma tónica, que yo sí recuerdo desde el primer día que salieron al aire, hace muchísimos años. Felicitaciones y que sigan adelante, que es lo más importante, empezar y continuar, porque empezar, empezamos todos, pero seguir es más difícil y ustedes lo han logrado. Y como buen cumpleaños, la torta no podía faltar y los invitados especiales, la comunidad que compartió este espacio de Acción de Gracias con la televisión que ha hecho grande a la ciudad y que la sigue acompañando en todos los momentos que se puedan presentar. La familia Enlace Televisión compartió su almuerzo de domingo celebrando juntos la proyección de esta empresa que desea seguir formando y sirviendo a una ciudad que le ha brindado su apoyo. Gracias a Dios y a Barranca Bermeja por estos 30 años de Enlace Televisión.